Hola, no suelo postear a menudo, pero he estado experimentando algo raro y quiero saber si alguien ha sufrido algo similar, o si tienen algún consejo. Quizás solo quiero que alguien me escuche. Realmente no lo sé. Toda esta situación está fuera de control. He apagado todas las luces y he cerrado la puerta, por lo que dudo que alguien sepa que estoy aquí. Tal vez los patrulleros, pero por ahora solo somos esa máscara y yo. Al principio de la pandemia, me dejó mi novia, Sherry, con quien llevaba una relación de cuatro años. Se fue a estudiar a una universidad en el extranjero. Y en lugar de tener siquiera una conversación conmigo al respecto, simplemente decidió terminar lo nuestro. Diablos, me habría mudado a Estocolmo con ella, aunque no supiera ni una palabra de sueco. Pero aquí estamos. Unas semanas antes de la ruptura, había estado considerando una oportunidad de trabajo en una ciudad cercana. Así que su partida fue la gota que derramó el vaso. Acepté la oferta, recogí mis cosas e intenté mirar hacia adelante. Incluso cuando mi corazón deseaba echarme para atrás. Aunque mi nuevo apartamento no era nada increíble, sí resultó mucho mejor de lo esperado. Un dormitorio, un salón, una cocina sorprendentemente espaciosa y un cuarto de baño con una bañera grande. No podía quejarme. Además, el alquiler era muy barato. Me lo recomendó un compañero de trabajo que se acababa de mudar de ahí y solo tenía cosas buenas que decir. Era un barrio normal y si alguna vez lo necesitaba, también había una guardería justo enfrente. Aún no tengo hijos. Tal vez algún día si logro pasar esta noche. Pero no con Sherry. Ella tuvo su oportunidad. Lo siento. Me cuesta concentrarme. Sigo oyendo esos ruidos en la escalera. Están golpeando todas las puertas. Así que, este es el panorama. Me mudé a principios de febrero de 2020. Todo parecía ir bien. Como jefe de estación y logística, estoy constantemente resolviendo problemas. Pero comparado con mi último trabajo, este era pan comido. Viviendo solo, el sueldo iba directamente a mi bolsillo. Tengo que admitir que derroché un poco. Televisor, muebles nuevos, cama. Todo nuevo y lujoso. Este lugar se arregló muy bien y muy rápido. Tal vez por eso me está costando tanto dejarlo. Conocí a los vecinos de pasada, saludándonos de vez en cuando. Nada formal. No obstante, parecían agradables. El edificio tiene cuatro pisos con dos apartamentos cada uno. Yo estoy en el último. Hay un montón de edificios similares por aquí. Al menos unos ocho. También tengo un ascensor grande que me lleva directamente a mi puerta. De uso exclusivo para llegar al aparcamiento. Las paredes son modernas y están insonorizadas. Así que solo oigo a mis vecinos durante la celebración del 4 de julio. Sin embargo, fueron lo suficientemente amables como para poner un aviso al respecto en el tablón de abajo. Aquí vive todo tipo de gente. La mayoría son adultos jóvenes y parejas de mediana edad. Hay dos familias en el piso de abajo que parecen ser los mejores amigos, haciendo que sus hijos jueguen. A veces incluso dejan las puertas de entrada abiertas para que corran de un apartamento a otro. Al principio pensé que los niños me pondrían de los nervios, pero es agradable ver caras felices cuando llegas del trabajo. Muy bien. Las máscaras. Claro. Cierto. Estoy llegando a eso. Fue a principios de septiembre de 2020. La lluvia estaba empeorando y la gente estaba volviendo al encierro después del verano. Todos nos preparábamos para una segunda oleada del virus. Un día, al regresar del trabajo, había un paquete en la puerta de mi casa y otro similar en la de mis vecinos. Me picó la curiosidad y bajé las escaleras para ver el mismo tipo de paquete en todas las puertas. Pensé que era un truco comercial, así que tomé el mío y lo abrí en ese momento. Y ahí estaba. Una máscara. No era una simple máscara de plástico barata. Esta cosa tenía un filtro de aire incorporado y estaba hecho con una especie de yeso gomoso de casi media pulgada de espesor. Podía cubrirme la cara y la mitad del cuero cabelludo. Era lo suficientemente grande como para que te hubiera incorporado un pequeño mecanismo que se podía enganchar detrás de las orejas, aunque el mío estaba un poco flojo. La cosa probablemente había costado más de 100 dólares en fabricarse y pesaba alrededor de un kilo. El problema era la… la cara. Esta máscara era rara, con la expresión de alguien mirando a la nada. Boca entreabierta, mandíbula floja, ojos cansados. Además, un trozo de fieltro blanco detrás de los ojos para que no puedas ver lo que estás mirando. Es… de un tono blanco estéril, con un fino forro negro alrededor de los bordes interiores de los ojos. Algo así como un delineador. No había nota, ninguna explicación, ni embalaje, ni remitente. Nada. Alguien las entregó a pie y casa por casa. Estaba a punto de entrar cuando mis vecinos salieron del ascensor. Charlamos un rato, nos deseamos lo mejor y entonces vieron el paquete en la puerta. ¿Algún tipo de regalo? Preguntó el marido. ¿Sabes quién? Ni idea. Me encogí de hombros levantando la máscara. Pero no parecen baratos. Me pregunto si… Sí, tenemos dos. Las máscaras eran de tamaños ligeramente diferentes. Sin embargo, tenían la misma cara y el mismo color que la mía. Nos reímos deseándonos una buena noche y cerramos las puertas de casa. Época de distanciamiento social. No sé si debería haber tirado la maldita cosa entonces, o si debería haberla guardado con más esmero. No pensé en el enigmático obsequio durante al menos una semana. Hasta una noche en particular. Desperté alrededor de las tres de la madrugada, ya que algo pasaba en la guardería de enfrente. Tres coches de policía, todos con luces intermitentes, se detuvieron al mismo tiempo. Aunque ellos apagaron las sirenas, yo me levanté y me asomé a la ventana en un santiamén. Dos agentes entraron en el edificio con las armas desenfundadas. Hubo muchos gritos, que se calmaron enseguida. Unos diez minutos después, llegó una ambulancia. No había ruido, solo luces intermitentes. Se colocó cinta policial. Al día siguiente, apareció un breve artículo en el periódico local. Había ocurrido un asesinato. Una joven que vivía en la zona se dirigía a su casa cuando, al parecer, la siguieron. Llamó al número de emergencias e intentó refugiarse en la guardería local. Desafortunadamente, la policía no llegó rápido. La mataron a puñaladas mientras el operador de emergencia rastreaba la ubicación. No podían asegurar si el agresor había sido un hombre o una mujer, solo que llevaba una extraña máscara blanca con una expresión peculiar. La policía se puso manos a la obra. Preguntaron a todos los vecinos de la zona. Yo fui uno de los últimos interrogados, ya que vivía en el último piso. Les conté lo poco que sabía y parecían dispuestos a dejarme marchar. Fue entonces, cuando les enseñé la máscara. La había escondido en un armario, y para ser honesto, no pensaba mucho en ella. —Igual que las otras —me dijeron. —¿Viste quién la entregó? —No, ni idea —dije. —Todos recibieron una. —Ningún tipo de llamadas raras, notas, solicitudes de amistad. —Por supuesto que no. Las máscaras habían aparecido de la nada. La casa del asesino enmascarado estaba en marcha. Si bien no era exactamente una noticia a nivel nacional, tuvimos nuestra parte justa de reporteros investigando. Al parecer, la víctima tenía su propia máscara, con la diferencia de que la encontraron rota. La policía investigó a todos los que tenían una. Pronto quedó claro que el asesino podría haber sido cualquiera en la ciudad. No había forma de saber de dónde procedían las máscaras, ni dónde se habían fabricado. Alguien podría estar repartiéndolas solo para despistar a la policía. En los meses previos a Navidad, empecé a verlas mucho más. Al principio, la gente empezó a llevarlas para protegerse de la pandemia. Son sorprendentemente cómodas. Pero al cabo de un tiempo se convirtió en algo más… social. Podías ver a un vecino al otro lado de la calle y saludarle. Todo con un poco de anonimato. Cuando llevabas esa máscara, no eras más que un don nadie del barrio. Uno más del grupo, anónimo, pero con pertenencia. Diablos. Una vez me la puse cuando fui a hacer las compras en vez de mi cubrebocas normal. Tengo que decir que, salvo por la correa defectuosa, realmente era agradable utilizarla. Incluso la gente parecía más amigable. Bueno, algunas personas. Las que llevaban máscaras. Pronto empecé a ver máscaras por la noche. Así les llamaban a las personas que decidían utilizarla por largos periodos. La gente se vestía con ropas voluminosas y se reunía con otras máscaras fuera, en completo silencio. Se dejaban notas en el tablón de anuncios del piso de abajo. Muchos de los mensajes eran muy abiertos e inapropiados. Cosas como parejas invitando a la gente a sus dormitorios, o mensajes anónimos llenos de odio sobre gente fuera del barrio. Al fin y al cabo, si el asesino enmascarado pudo salir impune de un asesinato, todos podían llamar la atención a un vecino ruidoso o pedir sexo ocasional sin problemas. La gente puede normalizarlo todo. Nos adaptamos a la pandemia, así que pensamos que también podríamos adaptarnos a esto. La policía pidió a la comunidad que dejara de llevar las máscaras, petición a la que todos accedieron. Sin embargo, luego se las pusieron de todos modos. Hubo mucho rechazo, así que me imagino que al menos algunos de los agentes también llevaban las suyas. No todo era siniestro. Recuerdo una vez que una mujer enmascarada salió a la calle a tocar el violín. Era la primera nevada y todo el vecindario miraba por las ventanas. Detrás de cada cristal había un rostro pálido, mirándola fijamente. Llevaba puesta mi propia máscara, ya me parecía raro no usarla. No podíamos llamar a la policía ni entregar a nadie solo por la máscara. Entregaríamos a un asesino o a una violinista. Sherry lo habría odiado. Siempre odió los maniquíes, las muñecas, las máscaras, todas esas cosas. Había algo en las caras congeladas que la asustaban. Desafortunadamente, las cosas fueron cuesta bajo y rápido. En el transcurso de unas pocas semanas después de Navidad, hubo dos atracos, un asalto y un intento de asesinato. Todos con máscaras. Es curioso cómo dejé de notar las luces intermitentes y las sirenas. Supongo que realmente podemos adaptarnos a todo. A principios de enero de 2021, las máscaras dieron un paso adelante. Los mensajes eran cada vez más crípticos. Había reuniones a medianoche. A veces escuchaban disparos o gritos. En un edificio incluso hubo un pequeño incendio en la cocina. Luego empezaron a ir de puerta en puerta por todo mi edificio. Normalmente eran cuatro. Dos parejas de unos 50 años no decían nada. Solo llamaban a tu puerta y esperaban. Se aseguraban de que todos siguieran usando sus máscaras. Si no abrías la puerta con la tuya puesta, tengo la sensación de que algo mal ocurría. Estoy bastante seguro de que tenían armas ocultas. Eran bastante abiertos al respecto. Sí, abrí la puerta cada vez que llamaron. Sí, me puse la máscara. No, la cosa de la correa detrás de la oreja todavía no me sentaba bien. Las reuniones nocturnas se hicieron más frecuentes. A veces iban todos a alguna parte y a veces simplemente se dispersaban. Una vez llegó la policía y todos volvieron corriendo a sus edificios. La policía fue de puerta en puerta para preguntar si aún llevábamos las máscaras. Por supuesto, mentí y les dije que no. No detuvieron a nadie. En toda la ciudad, la antes poca delincuencia iba en aumento. Allanamientos, vandalismo, robo de coches. Y la cosa se ponía un poco más seria cada día. Algunas máscaras se paseaban con pistolas y cuchillos. Una vez registraron a tres y encontraron cocteles Molotov. También hubo otro intento de asesinato. Una joven recibió tres disparos a quemarropa. Acabó en coma. También hubo cantos. Sobre todo por la noche. Pero a veces los oía cuando paseaba por la ciudad. Una cajera silbando una melodía. El tono de un teléfono entre la multitud. La gente de la ciudad ha empezado a adoptar la idea de vivir una doble vida. A veces ni siquiera intentan ocultarlo. Una vez vi una máscara con su uniforme policial poniendo multas de aparcamiento a plena luz del día. Esto pasó hace tres noches. Me había estado preparando para dejar la ciudad. Había hablado con mi hermano para dormir en su sofá y estaba recogiendo lo esencial. Entonces alguien llamó a mi puerta. Los patrulleros, supuse, y me puse la máscara. Pero no eran ellos. Al otro lado de mi puerta, en el pasillo sin luz, había un hombre delgado que sobresalía por encima de mí. Alto, alargado. Llevaba una sudadera con capucha, unos viejos vaqueros azules pálidos y… no recuerdo sus pies. Ni siquiera sé si tenía. Llevaba una de las máscaras. No obstante, lo que me sorprendió fue lo alto que era. Tendría que agacharse para pasar por la puerta. Se puso tenso para moverse y yo retrocedí. Quizá estaba a punto de marcharse. No lo sé. Estaba demasiado sorprendido. Se me cayó la maldita máscara. La correa detrás de mi oreja izquierda finalmente se rompió. Se me cayó la máscara y el hombre alto me miró la cara desnuda. Entonces, hizo algo que no había visto antes. Su máscara se movió. Pasó de una cara sin sentido y con la boca abierta a una alegre, una gran sonrisa sonriente. Las mejillas infladas, labios blancos revelando una boca interior blanca. Lengua blanca, dientes blancos, garganta blanca, no era una simple máscara. Corría al baño buscando a tientas mi teléfono. Estaba a punto de cerrar la puerta de un portazo cuando noté que un largo brazo la mantenía abierta. Había entrado a mi casa, completamente en silencio. Esa gran sonrisa se acercó mientras buscaba mi cara. Contuve la respiración, esperando una oportunidad para oír. Pero aquello era tan silencioso, tan rápido, como ver a un insecto moviéndose. No sentí su aliento. Entonces, me dio una máscara nueva. Me la tendió con dedos largos que eran como palillos de cuero. Era igual que la anterior, solo que nueva. Las correas estaban reforzadas. Recibí la máscara. Escupí un, gracias, reflexivo y vi al hombre alto salir de la habitación. Todavía con aquella gran sonrisa. Parecía la caricatura de una persona alejándose de un animal asustado. Me sentí como un ciervo iluminado por los faros de un auto. Todo estaba tan silencioso. Esa noche, dormí en la bañera con la puerta cerrada. Mantuve la máscara cerca toda la noche y soñé con caras que salían de los azulejos del baño. Caras blancas, sonriendo. Ahora, no estoy seguro de si las cosas puedan empeorar. Por eso, no estoy seguro de si debo seguir huyendo o no. Los patrulleros vendrán esta noche. Lo sé. No estoy seguro de si es buena idea que abra la puerta. No quiero volver a ponerme la máscara. Algo en ella parece irreversible. Tal vez mi antigua máscara era defectuosa. Tal vez todo esto nos afecta de una manera más profunda, que va más allá de darnos una sensación de anonimato. Tal vez este hombre es algo más. Lo llaman el hombre guapo en la pizarra de abajo. Casi todas las notas hablan de él. Le dan las gracias. Lo bendicen. Hombre guapo, hombre guapo, hombre guapo. Diablos, escuché a la gente cantándole en la escalera. Aunque tengo las maletas hechas, me estoy acobardando. No sé qué pasará si me quedo más tiempo. Por otra parte, con una máscara como esta, podría ser cosas increíbles, ¿verdad? Mirando a través de los ojos de esa máscara, veo libertad. Libertad inquebrantable, sin restricciones. No la odio. ¿La odiarían ustedes? Solo digo que quizás haya una buena razón por la que la gente adora esa cosa. Cherry vuelve a casa durante el verano. Es el pueblo de al lado. Esa zorra tendrá su merecido. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.